Ningún acto puede ser más importante que abandonar la vida, y a la muerte hay que recibirla decentemente. Y luego, después de recibir sus claveles, exhalaría su último aliento. Acompáñenme a conocer la vida del ensayista y novelista Juan Montalvo aquí en Urpillá y Yad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal Urpillá y Yad. En el día de hoy vamos a conocer la historia de un personaje muy importante en la literatura ecuatoriana. Vamos a conocer un poquito más acerca de su vida, así que recuerda suscribirte para más contenido ecuatoriano. Juan Montalvo fue un ensayista y novelista que nació en Ecuador, en la ciudad de Ambato, el 13 de abril de 1832, y fallecería en París, Francia, un 17 de enero de 1889. Sus primeros estudios los realiza en su ciudad, y a los 14 años fue enviado a la ciudad de Quito, a continuar sus estudios secundarios en el convictorio San Bernardo. Allí permaneció hasta en el año de 1848, cuando pasó a estudiar en el seminario San Luis, donde el 28 de mayo de 1851 rindió su grado de maestría en filosofía. Luego ingresó en la Universidad Central para estudiar Derecho, pero abandonó su carrera tiempo después para regresar a su ciudad de Ambato, donde se dedicó a profundizar más sus estudios en filosofía y literatura. Fue designado como adjunto civil de la legislatura del Ecuador en Roma, Italia, por el presidente de aquel entonces el general Francisco de Robles, el 17 de febrero de 1857, a donde partió inmediatamente con el doctor Francisco Salazar, secretario de dicha legislación. Regresaría al Ecuador en el año de 1860, momentos en donde el doctor Gabriel García Moreno ejercía la jefatura suprema del Ecuador, luego del derrocamiento del general Robles, y en septiembre en aquel entonces dirigiría una carta al gobernante, en la que le dio algunas opiniones respecto a su gobierno, y dándole algunos consejos para salvar el honor de la república, que para ese entonces pasaba por momentos difíciles. Y precisamente esta carta fue la que dio inicio a una gran pelea entre Gabriel García Moreno y Juan Montalvo que duraría toda su vida. En el año de 1866 publicaría una revista llamada La Cosmopolita, de carácter político-literario que causó gran polémica, de los cuales solo circularon cuatro números. Dos años después, Juan Montalvo publicaría un folleto contra Juan León Mera, El masonismo negro y Bailar sobre las ruinas. Además aumentarían cuatro números más en la revista El Cosmopolita, cuya última edición aparecería el 15 de enero de 1869. Ese mismo año sufriría su primer destierre político, por su constante oposición y lucha contra el gobierno del doctor Gabriel García Moreno, primero a Ipiales, Colombia, y luego fue enviado a Panamá. Y fue ahí cuando conocería a Aloy Alfaro. Durante cinco años continuó combatiendo a García Moreno, y redactó muchos de los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, y escribió sus dramas como La Jara, La Leprosa y La Granja. Y en el año de 1872 publicó dos folletos, Fortuna y Felicidad, Del Orgullo y de la Mendicidad, y El Antropófago. En 1873 publicó Judas, y en 1874 La Dictadura Perpetua. Al enterarse del asesinato de García Moreno, consideró que sus escritos fueron los que habían influenciado a cometer el magnicidio, y exclamó, y Pluma lo mató. Ese mismo año publicó el opúsculo, El Último de los Tiranos. Luego regresaría a la ciudad de Quito en el mes de mayo del mismo año, donde publicaría el folleto del ministro de Estado, por el cual atacó y ocasionó la renuncia del doctor Manuel Gómez de la Torre, ministro del gobierno del presidente Antonio Barrero. Después se trasladaría a la ciudad de Guayaquil, donde todas las noches tenía reuniones con otros liberales, que tramaban la caída del presidente Barrero. Entre ellos estaban Eloy y Marcos Alfaro, Emilio Estrada, y Emilio Gallegos Naranjo. Luego de los combates del Garte y los Nolinos, y con el general Ignacio de Ventimilla en el poder, surgió la elección de un triunvirato para que él gobierne el país, y publicó El Ejemplo de Zoro, donde criticaba los errores del gobierno, lo cual no le gustó al dictador, quien a mediados del mes de noviembre fue desterrado a la ciudad de Panamá. En el año de 1879, editaría en la ciudad de Ambato, Los Grillos Perpetuos, y en septiembre del mismo año, vuelve a ser desterrado a Panamá. Al año siguiente, bajo el auspicio del general Eloy Alfaro, publicó en Panamá una de sus obras más notables, Las Catalinarias, por lo cual atacó directamente a Ventimilla, y en octubre del año de 1881, viajó a radicarse en París, Francia, y ya por ese entonces había terminado de escribir sus dos grandes obras, Los Siete Tratados y Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. En 1888 sufriría una gran afección pulmonar, lo cual lo mantendría en cama durante un mes. El doctor León, médico francés, descubrió que tenía un terrible derrame pleural, y por medio de dolorosas punciones, le extrajo de la pleura un litro de líquido ceroso. El tratamiento tuvo una mejoría muy leve, pero tiempo después de nuevo fue internado en el hospital, ya que necesitaba urgentemente una cirugía. Y aquí viene algo muy interesante. Ya en la sala de operaciones, antes de ser anestesiado, se dirigió a los doctores diciéndoles, La cirugía había durado alrededor de una hora, y mientras tanto el enfermo no exclamó ni una sola queja. Cuenta su amigo Agustín Yerobí, amigo de Juan Montalvo, que estuvo presente durante toda la cirugía. Desgraciadamente la cirugía no tuvo ningún efecto, debido a que la enfermedad había avanzado mucho en su organismo, y ya presintiendo su final, pidió ser llevado a casa. Ya en su habitación, su amigo Yerobí le encuentra sentado en una silla, vestido de gala. Y Juan Montalvo, al ver su cara sorprendida, le dice lo siguiente, Cuando vamos a cumplir un acto cualquiera de solemnidad, nos engalanamos, lo mismo que cuando esperamos algún personaje de cuenta. Ningún acto puede ser más importante que abandonar la vida. A la muerte hay que recibirla decentemente. Luego tomando unas monedas, lo mandó a comprar unas flores. Tiempo después de que llegarían sus tristes claveles, exhalaría su último aliento. Era el 17 de enero de 1889. Murió en el cuarto piso de la casa número 26. Así miserable y altivo, se extinguió aquel claro cerebro. Así se rompió una de las más proceras plumas de América. Y esta es la historia de Juan Montalvo. Una historia en realidad bastante extensa, que tiene datos muy interesantes y muy curiosos, que deberíamos estudiarlos más a profundidad. Así que sin más preámbulos, me despido, te agradezco mucho, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por permanecer hasta este último momento del video. Y agradeciendo también a las personas que me sugieren qué temas hablar. Si tienes alguna sugerencia de algún video, puedes dejarla en la caja de los comentarios y yo los estaré leyendo. Recuerda suscribirte para más contenido ecuatoriano. Te dejo en la parte de acá arriba un video para que lo puedas ir a ver, el último video que subí. Entonces, sin más que decirte, me despido. Muchas gracias. Y esto es Uppiay Jack. Y sus mujeres son tan hermosas que se parecen lirios y rosas y sus hombres son bravos.